Bienvenidos a mi canal que es Compleciendo para Dalades, vamos a hacer en esta ocasión caldo de res, otra gente lo conoce por cocido y es caldo con puras verduras, a nosotros aquí ya tenemos una olla, se mira de este color porque yo tenía caldo de res congelado y le eché y aparte le añadí agua, pero si ustedes no tienen eso no se preocupen porque tomamos el hueso y la carne que le vamos a echar le va a sabor, ahorita ya tengo el agua aquí calentando y lo que le vamos a echar es un pedazo de cebolla y ajos, que al rato se los vamos a sacar, en caso de que no tuvieran caldo de res congelado y le añadan pura agua le pueden poner este consomé de res y le da muy buen sabor, siempre les recomiendo esto porque para las carnes es bien bueno y pues sal al gusto, en esta ocasión yo todavía solamente le voy a poner bien poquito sal y cuando ya casi estren nuestra carne lo voy a probar, a ver si ocupa más sal ok, entonces nosotros aquí tenemos esta costilla y tenemos, esta carne es pecho y hueso, todo lo que ocupa, pero pueden haber cantidades de carnes, creo que también chamorro es muy bueno, el cohete también, entonces blandita, para añadirle toda nuestra verdura que tenemos aquí, ok, ahorita le estamos, ya tiene como 15 minutos, le estamos quitando lo que suelta la carne, que es la espumita, eso y tuvimos que cambiar de olla, porque la otra estaba muy chiquita y no nos va a caber toda nuestra verdura, entonces vamos a dejar así nuestra carne y nuestro hueso, aproximadamente entre una hora y media, dos horas, más o menos, para poder añadir toda nuestra verdura, dependiendo cuando ya se esté cociendo, entre media hora o algo, ustedes pueden destapar para irle quitando todo eso, para tratar de que nuestro caldo esté así bien, que esté limpio pues, ok, entonces cuando ya vayan, que ya esté nuestra carne y le tengan que ya la verdura, entonces ya les, les volvemos a mostrar, ok, nuestro caldo ya tiene hirviendo una, una hora y media, una hora cuarenta y cinco tiene, ya está, ya miramos la carne y está blandita, entonces ahorita lo que vamos a hacer es echarle el elote, porque es el que está más duro, se lo vamos a echar y lo vamos a dejar hervir por cinco minutos nuestros elotes ya tienen cinco minutos, le vamos a añadir a toda la verdura que viene siendo papa, calabaza, zanahoria, eh, ejotes, chayote, repollo, eso es lo que vamos a añadirle a nuestro caldo y por último el cilantro, eh, ok, le vamos a poner, eh, le vamos a poner ahorita nosotras toda la verdura hirviendo cinco minutos, entre cinco y diez minutos es, eh, lo que lo pueden dejar hirviendo y después de ese tiempo vamos a apagar, apagar y con lo calientito se va a quedar cocinando nuestras verduras para que no se recosan, entonces hay que, lo vamos a tapar y a dejar cinco minutos a diez y apagamos nuestro fuego, entonces ya nuestro caldo quedó a cocido, en total se tardó dos horas en lo que le echamos la verdura, le dejamos diez minutos y eso se tardó y andy oler, oler, uy, bien, bien bonito, vamos, ahorita les mostramos como lo acompañamos nosotros, de esta manera ya quedó nuestro caldo de res, nuestro cocido, nosotros vamos a acompañar con chile, este limón y tenemos nuestro arroz también, así que espero les haya gustado y se animen a hacer esta receta porque siempre pensamos que es difícil pero es bien fácil la verdad, así que gracias este por ver este video y nos vemos para la próxima receta, gracias!